Dele la mano a tres personas mínimo y dile no te desenfoque Parte 3 El que tiene el manto Lo que está seco Revive Ya estuvimos hablando y discutiendo todo desde el liceo Desde su juventud, su dedicación, sus características Por qué Dios lo llamó, por qué lo escogió a Él Ya sólo hablamos y si usted quiere saberlo En mi canal de YouTube está la parte de la parte 1 Ahora vamos a ver Una vez, recuerde que había unas condiciones Para Él recibir la doble porción del Espíritu De lo que tenía Elías Y hablamos y discutimos y expliqué Que era algo que provenía solamente y únicamente de quién De Dios Entonces las condiciones eran Si tú me ves cuando Dios se ha quitado de ti Lo vas a recibir Eso que tú quieres espiritual Si no me ves cuando Dios se ha quitado No vas a recibir nada Entonces hay un dato muy curioso Hay un dato importante Porque este hombre viene de cruzar Jerico, Jordán, Betel Y este hombre En el camino todas las oposiciones No funcionaron para distraerlo Del propósito que Dios tenía para con él y su llamado Ahora tiene un caso difícil Porque Elías mismo le dice Cosa difícil que Repito, ojo aquí El mismo profeta Sebastián le dice Cosa difícil has pedido Porque el profeta sabía Que lo que estaba pidiendo No lo puede hacer el hombre Por más unción que tenga Es algo que lo hace el reino de Dios Entonces Yo quiero que usted Se compare En lo espiritual Con esta historia Del Iseo En esta introducción ¿A qué voy? Que si yo preguntara aquí ¿Cuántos quieren más del Espíritu? Todo el mundo va a levantar la mano Ahora Si yo te dijera A todo aquel que levantó las manos Que para poder recibir De su Espíritu Que para poder recibir De esa doble porción Hay condiciones Elías te diría a ti ¿Tú quieres qué? Pide lo que tú quieras Yo quiero más unción Yo quiero que Dios me use Yo quiero que me lleve a las naciones Yo quiero que me dé una unción Para que los enfermos se sanen Yo quiero que me dé una unción Para profetizar Aleluya Y que Dios se glorifique Yo quiero una doble porción del Espíritu Cosa difícil Estás pidiendo Pero no es imposible Ahora Elías te diría Como yo te estoy diciendo Es difícil Pero no es imposible Pero hay condiciones Una de ellas Si tú me vienes a mí Cuando yo sea quitado de ti Lo vas a recibir Si no No Y usted dirá Pero es que eso no es difícil Si yo te llevo siguiendo el paso profeta Te seguí el paso en Betel En Jericó En Jordán Se levantó la oposición Y aquí estoy contigo Yo imagino a Eliseo meditando Pensando Que es difícil Que yo te vea a ti Cuando tú te me vayas Y Dios te manda a buscar En la mente de él Eso es un mamey Lo que pasa es que Él no se imaginaba Que los carros de fuego Que Jehová envió Yo lo siento Por lo que tienen Mercedes Y Lexus Yo tengo carros de fuego ¿A ver qué pasó aquí? Eso no es imposible Dios tiene carros de fuego Dios tiene gente de caballo Aleluya Mi alma alaba a Dios Samacanda Incluso en Apocalipsis habla Aleluya Que él va a permitir ciertas cosas Hay gente aquí Que tú los ves Mire Mayweather Ronca por las redes Que tiene 40 carros 30 Berlis Pero sabe algo El mío tiene carros de fuego Él tenía que ver Para poder ver esa manifestación Tiene que estar bien enfocado Y aquí voy Y no tener Esta fila me está entendiendo aquí Y usted dirá Pastor pero como que miedo Si eso es una gloria tan linda Ya quisiera yo verte a ti Que vengan con carro Y yo ver todo eso Si Pepe Ajá No se acuerdan el mal Cuando Jesús caminó Por encima de las aguas Aleluya Que era el mismo Jesús Para calmar Los vientos Para darle la victoria A los discípulos Y los discípulos A lo lejos dijeron Oh Dios mío Un qué Un fantasma Y era la misma gloria de Dios Porque cuando tú tienes miedo Por lo que ves A veces confunde La gloria Con cosas que No tienen que ver Por eso es que Dios te dice No te desenfoques Para que cuando veas Mi gloria No tengas miedo Él ve todo eso Y prestó atención Y lo único que se cayó Fue el manto de Elías Él toma el manto Que ya lo expliqué Y golpeó El Jordán Ahora Hay un dato Que Eliseo Cuando ve que Todo esto Lo que estoy explicando Agarra el manto Pero él se Se rompe Sus vestidos Usted sabe que cuando La Biblia habla De romper los vestidos Eso es prototipo De qué De humillación Pero esa humillación Cuando se rascaban Sus vestidos Los hombres de Dios Era porque Sentían Dolor Ya sea porque fallaron Porque pecaron Porque la nación No quiere buscar de Dios Ellos se rascaban Sus vestidos Y se iban en humillación En silicio Porque sentían dolor En este caso El profeta Porque usted cree Que él se rasgó Sus vestidos Él se rasga Sus vestidos Porque en este caso Es dolor Que él siente Por la pérdida De quién Del profeta O sea Él sabe que Dios Lo va a elevar Él sabe que Dios Lo va a usar Pero sus sentimientos Amén Estaban también Allí en el mismo Jordán Y Dios viene a decirte Antes de entregarte El ministerio Rasga tus vestidos Él tenía dolor Porque perdió a alguien Y él reconocía Que antes de ejercer Ese ministerio Porque ese día Él iba a comenzar Su ministerio Con este dolor Yo no puedo Se humilló Para que Dios Le asanara Y le aliviar el dolor Pero venga Si no tenía unción No tenía llamado No vio caros de fuego Pero era un ser humano Como usted y como yo Quiere decir Que aunque tú tengas unción Aunque tú botes fuego Por la boca Aunque Dios te use En ciencia Aunque te use Echando fuera demonios Van a venir momentos A tu vida Que vas a sentir dolor Y más cuando son Sentimientos que infligen A tu casa A tu matrimonio Con tu hijo Con tu hija Que muchas veces Los que te rodean No saben por lo que Estás pasando Y saben lo que Tienes que hacer Antes de subirte al altar Rasga tus vestidos Antes de que levante Dios el ministerio Dile a Dios Me voy a humillar Para que sane este dolor Porque tú sabes Que con este dolor Yo no puedo fluir Yo voy a arrancar Mis vestidos Porque yo quiero ser sano Y tú lo ves golpeando El Jordán Y el Jordán No se divide Pero si tú me llamaste Me diste ministerio Me diste sueño Me diste visiones ¿Qué pasa? Que te divida Que tengo que pasar Para Jericó Que voy a profetizar A Dios Jehová ¿Qué pasó? Que no se divide El Jordán Sana primero Aquí gente Me decía El Espíritu Santo Que no pueden fluir En la unción bien Y tienen la unción Pero no fluyen En el río de Dios Por el pasado Que todavía está ahí El pasado está ahí La violación está ahí Con todo respeto Lo tengo que decir Gente que fue violada Y no es fácil Yo sé que no es fácil Pero Dios te dice Sana Yo me quiero meter En tus emociones Yo me quiero meter En tus sentimientos Tienes que perdonarte ya Tienes que pasar La página ya Tienes que olvidar Ese pasado ya Sana Luego de eso Cuando él golpea El Jordán El Jordán ¿Qué hace? Se divide también Ahora yo lo traje Una vez hace muchos años Que Dios me lo dio Y quiero compartirlo contigo Por aquellos que no Lo habían escuchado ¿Sabía usted Que lo que le tomó Años a Elías Eliseo lo hizo En el primer día De su ministerio Lo que le tomó Años a Elías Hacer Esto del Jordán Toda esta bendición Este hombre lo hizo En el primer día De su ministerio Y Elías lo hizo Terminando el ministerio Para la gloria de Dios ¿Qué edad yo tengo? 38 años En 16 años Mire todo lo que Dios Ha hecho Y lo que falta Pero mire Tengo 38 años Mis antepasados Por ejemplo El que en Ramos Muestro hermanito Gille Casi a mi edad A los 33 ¿Qué edad empezó? ¿Quién le dijo 36? ¿Verdad? ¿A qué edad empezó? A predicar A los 33 Allí ya le tomó Años Lo que a nosotros Nos tomó meses Yo tengo 38 Esto es un ejemplo Bíblico Para que usted vea Tengo 38 años Y llevo 17 Ya del ministerio Y quiero celebrarlo Hasta que la trompeta suene Cuando ese hombre De Dios Partió con el Señor Celebró su último Aniversario del ministerio ¿Cuántos años fueron? 50 y algo Por ahí ¿Qué quiere decir eso? Nuestros antepasados Marcaron una historia Marcaron un tiempo Pero mientras más se acerca El día grande y temible De Jehová Todo aquel que se ponga En sus manos Va a recibir de Dios Cosas No es que yo sea mejor Ni que él sea mejor que yo Es que hay una agenda profética Es que Cristo viene Y todo aquel que se ponga En las manos En este tiempo Dios lo va a acelerar Dios lo va a acelerar Y lo va a llevar a lugares Que jamás pensó Por el bien De las almas Estos 50 hombres Que criticaron al hombre Que le dijeron Que se fuera Al lado de Elías Ahora están reconociendo Que Dios está con él Después que vieron Creyeron ¿Sabe cuánta gente Me veía gritando Echando fuera demonios En los parques A los 3 años De ministerio Y dijeron Ese es un chamaquito Que lo que está Enfiebrado Déjalo por ahí Que eso no va a durar Mucho tiempo Y cuando vieron la gloria Ahora eso es lo que quería Que se sintieran ante mí Ah para que cojan ahora Tanto que me vacilaron Tanto que se burlaron Tanto que me dijeron Que me fuera al lado de Elías Eso es lo que quería No Dice que Eliseo No dice que Eliseo No dice que Eliseo No dice que Eliseo Pero algo interesante Que le enseñó usted Eliseo Se defendió Y perdió contra ellos No ¿Siguió qué? Siguió para adelante Lo único que le dijo Que lo dijimos Hace dos domingos atrás ¿Qué hizo? ¿Qué Eliseo le decía? Cállense Más nada Entonces Dios Dios Usaba Eliseo Con milagros extraordinarios Para que la gente Idólatra Entendiera El Dios Que ustedes adoran Con D minúscula No tiene más poder Que el Dios De Eliseo Que con D Mayúscula ¿Por qué Dios Está haciendo esto En esta obra Y en muchas obras En Puerto Rico Una aceleración Un avivamiento Para que los idólatras Entiendan Y la gente que los sigue Que hay un Dios Grande en los cielos Más grande que el Dios Que Yemayá Más grande que Beelzebú Más grande que el mismo infierno El Dios que tú adoras El Dios que tú sirves Es más grande que los caracoles Es más grande que las siete potencias Es más Abasanda Quima Abasanda Quima El Dios que tú levantas las manos Es más grande Es más grande que la magia negra Es más grande que la magia blanca Dile a tu abuela Dile a tu abuelo Que la Virgen María No es más grande que el Dios que yo predico Ahora fue Ahora fue Ahora fue ¿Dónde están los que alaban ese Dios? 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 Gracias.